En el Día de San Cayetano, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular mantuvo una serie de actividades pidiendo pan y trabajo que empezaron en el Templo de San Cayetano y terminaron en Plaza Independencia junto a otras agrupaciones sociales elevando el pedido a Casa de Gobierno. Hoy nos reunimos con muchos compañeros y compañeras primero en la iglesia en San Cayetano, después nos reunimos en el Parque 1 de Julio y marchamos hasta acá, hasta la Plaza Independencia. Agrupaciones, todas las agrupaciones que están dentro de la UTEP, vos vas a ver que están los compañeros del Movimiento Evita, los compañeros Barrio Pé, un montón de compañeros que son del Movimiento de la UTEP, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la CTA Argentina, se han unido en Tucumán porque entendemos de que hay que ponerle un freno a esta situación en la que estamos todos, sobre todo los trabajadores estatales. Hoy venimos a pedir, hoy venimos a pedir trabajo, techo, tierra, pan para los compañeros y las compañeras de la economía popular. Pedimos que realmente se corte con la discriminación hacia los trabajadores de la economía popular. Acá como es tradicional, los días 7 de agosto se hace la bendición de los panes, de las herramientas de trabajo, pero a hoy hasta el cielo se ha puesto a llorar. El contexto en el que estamos es muy complejo, que nuestro santo patrono hoy nos ilumine un poco, ilumine a los que lo gobiernan, que se dehumanicen un poco y vean el sufrimiento que estamos teniendo. La fe es algo que nos puede sostener en la vida, pero los hechos concretos los tiene que dar la Casa de Gobierno.